¿Y qué pasa acá en mi casa? Mientras estoy trabajando, subiendo videos, atendiendo gente, atendiendo videollamadas, haciendo de todo, bueno, también llega el mercado libre. Hace unos días, con el bendito viento sonda, ando con la presión, que se me sube, que se me baja, que se me sube, que se me baja. Entonces, yo pedí, mandé a pedir un tensiómetro, un tensiómetro de esta marquita. No sé en qué marca es. Bueno, estaba con descuento. Entonces, lo compré porque siempre es necesario en la casa. Siempre tengo uno, pero el mío se había dañado. Estaba mal. Pero, me encantan estos que son así, de pulserita. Que son de pulserita. Entonces, vos te lo podés poner, te podés tomar la presión vos sola. Ahora, no hace falta que tengas un ejército tomándote la presión. Esto se va a poner de esta forma. Vamos a ver cómo es. Bien. Bueno, lo vamos a poner en la muñeca directamente. En la muñeca. Así. Bien. Yo les explico. Hay que tener el brazo un poquito levantado porque acá están las instrucciones. Acá. Ahí están las instrucciones que hay que tener. ¿Ven? El bracito un poco levantado. Entonces, yo. Vamos a ver cuánto tenemos ahora. No vamos a tomar la presión porque está Alejandra. Se me sube la presión con el viento. Con el viento sonda de Mendoza. Sí. Con el que no me dejaba aterrizar el otro día desde Buenos Aires. Bueno. Entonces, una vez que lo hemos puesto acá, hay que, dice que hay que subir un poquito. Vamos a ponerme a ver. Que hay que subir un poco el brazo y hay que darle al play. Hay que darle ahí al dial para que empiece a trabajar. Ya les voy a mostrar cuánto, cuánto me marca. Pero estos aparatos, las personas que sufren de presión alta o de muy baja o que se les junta la presión una con la otra, tienen que tener estos aparatos en la casa porque te solucionan un montón de problemas. Bueno. Bueno. Ahora se me ha bajado, pero porque recién también, recién también me he tomado la pastilla para la presión. Y esa es la presión de ahora. 11.9. Está un poquito, está alta la mínima, ¿sí? La mínima está un poco alta. Y 91 pulsaciones. Tengo, o sea, que estoy así, taca, 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 taca. El corazón me está acelerando un montón. Bueno, este, pero es por el, es por el viento. Cada vez que corre viento, a mí se me sube la presión. Así que, bueno, esto se los recontra que te recomiendo. Yo te lo compré de esta marca porque estaba como con 10 mil pesos de descuento. Por mercado libre y te lo traen a la casa. No hace falta ni que te muevas porque yo esto lo compré a las 5 de la mañana. Así que eso ahora están todos los negocios cerrados. Pero se los recomiendo, se los recomiendo porque la gente, no tenés que esperar a que llegue un enfermero o alguien a tomarte la presión a tu casa o a donde estés. Lo podés llevar de, yo siempre me lo llevo de viaje. Cada vez que me voy me lo llevo porque por las dudas, este, si uno pasa nervios, si se asusta, como me asusté yo el otro día. Bueno, no se me ha controlado la presión desde ese día. La tengo que se me sube, se baja, se sube, se baja. Y bueno, eso era lo que les quería recomendar. O sea, que cuando ustedes tengan presión, la presión que es incontrolable, que es media loca, una suba de presión te da un ACV. ¿Me entendés? Entonces te deja un coagulito acá adentro y no funcionas más. Y lo que siempre yo le digo a mis clientes. Mientes, si a vos te pasa algo y te mandan para el otro barrio, es una cosa. Bueno, que en paz descanse. Pero si quedas acá y quedas turuleco, le jodes la vida, no solamente la tuya, se la jodes a todos los que están con vos. Entonces háganme caso, cómprense en un aparato de estos, los que puedan, obviamente. Traten de tener estos y para mí estos son los más prácticos para todos los días. Porque yo sé que hay gente que me dice, ay no, pero tiene que ser el que va acá arriba. Es lo mismo, señores. La presión la pueden tomar acá arriba, la pueden tomar acá abajo, la pueden tomar acá también. Entonces, bueno, cómprense estos que son más baratos, son más económicos, pero pueden tenerlo todos en la mesa de luz. Por si en la noche sentís que se te está subiendo la presión y no estés corriendo riesgo de que te dé un ACV, de que te dé cualquier cosa. ¿Me entienden? Así que bueno, eso les quería mostrar, que aquí llegó hoy día esto. Bueno, han llegado un montón de cosas, nada más que yo no las muestro. Pero hay muchas cosas que me han solucionado, que me solucionan. Este ya es el cuarto que compro. Ya es el cuarto que compro porque he ido teniendo de diferentes marcas, diferentes modelos. Pero para mí el de pulserita es el mejor, es el más lindo. Así que bueno, acá se los dejo. Ya saben, este es el que lo compré por Mercado Libre. Se llama Femto, está con descuento. Por eso lo compré, porque tenía un buen descuento. Tenía como 10 mil pesos argentinos de descuento, más o menos. Así que bueno, 8 o 9 mil pesos de descuento. Así que bueno, vayan a las páginas de Mercado Libre y pídanse unos para vos, para tu papá, tu mamá, tus abuelos. Te va a ayudar un montón. Háganme caso porque yo teniendo esto a mano es como que me quedo tranquila. Ya sé, tengo 11.9, está alta la mínima. Pero bueno, es porque está corriendo viento y todo eso. Ya me tomé la pastillita de la presión, pero bueno, igual hay que cuidarse. Yo dentro de un rato me la vuelvo a controlar a ver cómo está, así está todo en orden. Bueno, listo, no pasa nada. Bueno, eso les quería mostrar. Mis amores, nos vemos en el próximo videíto. Chau, chau.